Otro tema, el exdiputado Juan Carlos Osorio ya está en sede de la Senat, su audiencia de imposición de medidas será el día de hoy, nos reportaba la compañera Fátima Garay que fue convocado el hombre por la jueza Rosarito Montanía a las 13 horas. A las 13 horas será la audiencia de imposición de medidas para Osorio, así que estaremos muy atentos a ver si es que se confirma la prisión preventiva o qué es lo que van a decidir respecto a él. Pero por de pronto está en sede de la Senat, ahí está aguardando reclusión. Lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal. Por estos tres hechos fue imputado el exdiputado Juan Carlos Osorio, quien justamente renunció este miércoles a su bancada y el mismo día fue a presentarse ante el Ministerio Público al enterarse de que inmediatamente después de renunciar como parlamentario habían sacado una orden de captura en su contra. Osorio ya era investigado dentro del marco del operativo a ultranza PI por sus vínculos con los esquemas liderados por los hermanos Miguel Insfrán y el pastor José Insfrán, ambos actualmente prófugos. El exdiputado se abstuvo de declarar ante los fiscales que llevan adelante el operativo antidrogas que se viene realizando desde hace varios días. El motivo de su abstención, según manifestó el abogado defensor Álvaro Arias, fue porque los fiscales no le suministraron las causales del por qué lo imputan, atendiendo de que hay un mandato que faculta a la Fiscalía a resguardar momentáneamente los datos de dicha investigación. La Fiscalía le dijo que no le va a proporcionar ni un solo elemento de evidencia que cuenta porque hay una reserva de actuaciones, es decir, la Fiscalía sospecha que este señor ha cometido hechos punibles y le dice yo no te voy a mostrar nada porque hay una resolución de la jueza penal de garantías que dispuso la reserva de actuaciones. ¿La Fiscalía le puede imputar y puede ordenar la detención de Osorio? Sí puede, no hay ninguna duda. ¿La Fiscalía le puede ocultar pruebas para poder ejercer su derecho de defensa? No puede. Eso es inconstitucional y es lo que vamos a ir desarrollando a la medida que vaya presentándose los requerimientos del Ministerio Público. Es la imposibilidad del Ministerio Público de ejercer la persecución penal con personas que tienen fuero. Esa situación se dio hoy. El señor Osorio renunció a su banca, asumió a una persona como su sucesora y eso nos permitió a nosotros hoy en el transcurso de la mañana el dictamiento a la medida cautelar de detención. Desplegamos a través del organismo de seguridad y la dirección de migraciones, la orden de detención y el dictamiento de esta detención impedía, nosotros entendíamos como Ministerio Público, impedía su salida del país. Y en ese sentido el Ministerio Público cuenta con elementos de convicción que surgen de la causa de ultranza y nos posibilitan atribuirle conductas que tienen que ver con el 42, 44 y 21 de la ley de drogas. Es decir, asociación criminal, tráfico, que es el 21 y el 44 lavado, que son conductas de lavado específicas que están en nuestra ley de drogas. Y no tengo en mente, pero el promedio sería superando la expectativa de 20 años, ¿verdad? Eso es eventualmente si se logra un juicio, una condena y todo lo que eso implica, ¿verdad? En casos similares, con esta porción sentenciada, nosotros tenemos casos de 25 años. Recuerdo el caso de Urite, Chapaló, el caso de Tomás Rojas, que tienen las mismas porciones y conductas. Después no recuerdo otro caso, pero ese es más o menos el promedio, estaría en los 20 años. Pasada las 19.30 horas del miércoles, llegaba de esta manera, esposado y bajo el resguardo de varios agentes, a la base de la Senat Juan Carlos Osorio, donde deberá cumplir con la prisión preventiva mientras dure el debido proceso. El mismo fue llevado inmediatamente hasta su celda y horas después su hijo, el concejal capitalino que lleva el mismo nombre de su padre, llegó con una maleta, con ropas y enseres varios. ¡Gracias!